muy buenas noches amigos bienvenidos a super mario 3dlam en la nintendo 3ds espero que estén bien que se encuentren bien de salud y todo yo recuperándome de la gripita y probando el nuevo tripode que no lo pude mostrar y quería hacer un unboxing pero es para un unboxing para un tripode mejor notch entonces mejor así nomás quiero ver aquí tengo que aquel loco el loco bueno ahí está la vidita la vidita y quiero ver por aquí venga tenga para que se entretenga por aquí no hay nada solo hace su correrito por iris ahi estás ahí estás barbas no sabía que quería eso vamos a ver por aquí entonces nada jaja está bueno vamos monero dame 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 todo el power dame 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 vamos muy bien m Que me dio, que me dio, que me dio, que me dio Jaja, la cajita feliz Ay, hijo de su madre Me quito la cajita Ay, me quito el otro Era para darle IVA Ay, basura No, por ahí era Ahí tenés que ver algo Ya que Ay, hijo de su madre Tu mamá Venga, 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 venga Venga, 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 venga Perdí todo, todo lo perdí Vamos a ver Cerrar todo, todo lo que puedas todos los boys todo 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 para acá no puedo No No puedo de ahí Ay, ya me acabo el tiempo Ay, basura Este desgraciado me va a matar Aquí tengo 100 Ay, anda porcaría Parece que me iba a dar otra cosa Venga, venga, venga Que se entretenga Vamos a ver que me da esto Si la hay para arriba Para acá Ah, la estrella, la estrella, la estrella Uy, ya me iba a ir Ay Ay Vamos Vamos De 10, de 10, de 10 Vamos de 10 Uy, 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 uy Ay Vamos de un hongo Bueno Ninguna estrella Ninguna estrella Ninguna estrella Qué desgracia, qué desgracia Ninguna estrella Vamos a ver aquí entonces Aquí está lo que necesitaba Lo que necesitaba, papá Y otro Ese bonito, ese bonito, ese bonito Ese bonito, ese bonito Venga Vamos a darle en esta Vamos a darle en esta Vamos a darle en esta No le hace No le hace No le hace No le hace Estamos con todos los poderes Ahorita Venga, venga Ay, maldito Aquí hay algo Ahí estás Ahí está la otra Espérate, 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 espérate No Perro Tiramela para allá Espérame Voy a agarrar estas otra vez Venga Quiero otra vez Por acá Por acá Por acá ¿Dónde es que puedo ir? Por acá Por acá No, por acá Bien No, parro Venga, venga Otra vez Otra vez Venga 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 Nada Ah, no puedo pasar entonces aquí Venga, entonces para acá Y Venga 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 Vamos a agarrar esta Y aquí Ya está aquí Está acá Está por acá Por aquí Por aquí Aquí Y Esta Otra vez Venga 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 Ok 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 Vamos a bajar Vamos a Ahí está Esa es Vamos para acá Agarramos Vamos a más Vamos a más Venimos aquí Las para Cushan Tuntutum Turutum Va arriba Patacuas Vamos Vamos Aquí Salta 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 Bien Bien Para arriba Otra es para arriba Otra es para arriba Venga Venga No 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 Wey Para arriba Para arriba Y para arriba Y para arriba Y para arriba Bueno Ñndale No agarramos Todas Me faltó Una Ahí estamos Me faltó Una Pero no Le hace No le hace No le hace Dos de una Es más que suficiente Ahora Aquí Necesito Treinta Te tengo Cuarenta y siete Si Si Se puede Este Es difícil Bueno Nos la vamos a dejar Aquí para hacer Una Dos Tres Y Cuatro En la próxima El cero fantasma Es difícil Así que Les hago Una próxima Estrenamos El Tipo De Y Tal vez se le enseñen Una foto Algo A ver Así que Nos vemos En la próxima Gracias por ver El video Suscríbete Si no está suscrito Denme un like Y Comenta en el que Y nos vemos En la próxima Chao